Para Los Ángeles Clippers llegar a la final de la NBA, tienen que enfrentar a los contrarios teniendo a Kawhi Leonard y a Paul George en salud. Y Paul George contra Brooklyn Nets no estuvo en cancha en los últimos minutos de ese encuentro porque tenía los minutos restringidos. Oye, esos 60 puntos de Kevin Durant, eso marcó la diferencia en esos juegos. Pero no jugó. Ah, fui sarcástico porque tú estás hablando de la ausencia de ellos y la de Kevin Durant. No, porque es que yo no estoy, nota que no estoy hablando, por eso te dije que tomé como ancla en mi comentario. Con pinzas, con pinzas. Tomé como ancla en mi comentario de ayer con relación a Brooklyn Nets. No, yo soy el defensor de Brooklyn y de Lebron Jets. Bien, todo eso está bien. Lo que estoy diciendo es que para Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers que están en la final, yo no estoy hablando de Brooklyn. Estoy diciendo que esos dos equipos para estar en la final. Tienen que estar completos. Tienen que estar en salud esos jugadores y lo de Paul George que aunque jugó con los Clippers, que era el comentario que estaba haciendo, no estuvo en los minutos finales de ese encuentro porque tenía los minutos restringidos. Pero Lu ya lo había agotado. Yo no lo entiendo eso. Ahora bien, los Lakers perdieron contra Washington. Ok, estamos justificando derrotas contra Brooklyn, faltaba Durant, todo eso está bien, pero ayer fue contra Washington. Sí, Washington ha ganado cinco partidos de forma consecutiva y ha estado jugando muy bien Russell West porque ha estado jugando muy bien Bradley Beal, pero es Washington. Ok, es un equipo que no está llamado a ir a la post temporada, es Washington. No sé cuándo vamos a empezar a preocuparnos. Estado, silente. Jorge, es Washington y en esas cinco victorias ellos le han ganado a Denver. A Houston no lo voy a mencionar porque Houston tiene... No deja de ser Washington. Sí, no deja de ser Washington, pero ese mismo que no deja de ser Washington tiene a Bradley Beal en el juego de estrellas. Sí, sí, sí. Y tiene a Russell Westbrook también, o sea, no es un equipito y que no ha funcionado hasta el momento. Tiene, no ha funcionado y han ganado cinco partidos de forma consecutiva. Sí, es probable que sea el inicio. Ese equipo no es tan malo como inicio ni es tan bueno como está ahora. Vamos a estar claros. Sigue siendo Washington, ¿ok? Ahora bien. Wow. Ahora bien. Bien, ese equipo de Los Ángeles Lakers ha estado perdiendo partidos. Cuando puse el 29 de enero en mi cuenta de Instagram que sin Anthony Davis había bobo, fui criticado sin misericordia. Decidí en ese momento no volver a hablar sobre el tema. Me he mantenido silencio. Sí, sí. Me he mantenido silente. Realmente en Twitter, Los Ángeles Lakers pierden o ganas, no hablo del tema. Solo me mantengo dando informaciones deportivas que es, al final, para lo que tengo, mis redes sociales. Ayer pierden Los Ángeles Lakers y he notado una tendencia que les va a llamar bastante la atención. Primero se decía. Pero de la gente opinando. De la gente opinando sobre las derrotas de los Lakers. Primero se decía que qué bobo es que hay sin Anthony Davis si los Lakers tenían 3 y 0 sin él. Luego pasó a ser qué bobo es que hay sin Anthony Davis si los Lakers tienen 4 y 1. Más adelante. Después, 5 y 1. Luego, 5 y 2. Luego, 5 y 3. Ahora están diciendo que es obvio que los Lakers van a perder porque no está Dennis Schroeder. Yo ayer pregunté en Instagram y en Twitter y en YouTube si Dennis Schroeder, Anthony Davis y LeBron James es un Big 3. Sí, porque lo desconocía. Para mi sorpresa, el 19% de las personas entiende que es un Big 3. A eso ha llegado el Big 3. O sea, la palabra Big 3. De cada 10 votantes, cerca de 2 entiende que Dennis Schroeder es parte de un Big 3. No, no, no. Del equipo de Los Ángeles Lakers. El problema que tienen los laguneros, porque obviamente hay que tapar lo que está sucediendo, porque LeBron James no es tan MVP como pensábamos. LeBron James no es tan mejor jugador de la liga como pensábamos. Yo no estoy criticándolo, no estoy criticándolo. Lo que estoy diciendo es que no es tan como pensábamos. Todavía para mí es el mejor jugador de la liga. Y lo está demostrando. Miren los números ayer. Con 36 años, 18 temporadas. No se ganó, pero miren los números. No se ganó, pero miren los números. De LeBron ahí. Latente. Ahora metió el brazo con los minutos también, otra vez. No, es que está dirigiendo mal Frank Bogle. Está obligado a hacerlo. No sé qué es lo que está sucediendo. Ayer anotó más puntos que minutos jugados mantró a Jarrell. Y en el tiempo extra, sentó a Jarrell completo ese tiempo, esos cinco minutos, para poner en cancha a Marc Gasol. Que también fue criticado cuando dije que Marc Gasol no iba a hacer nada en Los Ángeles Lakers. Por cierto, a propósito de Gasol, por Gasol decide irse al Barcelona. Ya lo... Público, público. Sí, ya, ya. Él había dicho que no estaba listo. En los próximos días Marc Gasol estará acompañándome. Sí, sí el Barcelona quiere. Así es que está Marc Gasol. Es sí el Barcelona quiere. Para cerrar mi intervención de Los Lakers, estas derrotas humanizan a la organización y espero que también entiendan que cuando jugadores buenos están lesionados no se le puede estar exigiendo tanto a la estrella del equipo. Lo digo por Stephen Curry. El que sabe, sabe lo que estoy diciendo. Mis reservas para la conferencia del oeste. Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Paul George, Devin Booker, Zion Williamson y Anthony Davis. Como ustedes saben, Davis no va a estar disponible por ende. Habrá un decimotercer jugador que será seleccionado entre Brandon Ingram, De'Aaron Fox, DeMar DeRozan, Chris Paul, Shai Gilgoth-Alexander y Mike Conley. Elija usted el que quiera. Esas son menciones honoríficas que se quedaron fuera del partido de estrella en el este. Jalen Brown, James Harden, Jason Tatum, Julius Randle, Zach Lavin, Nicolás Busevich y Domanta Saboni. No va para el juego de estrella, lo estoy diciendo hoy. No va a Trey Young y fue cuadro titular el año pasado. No va a Pascal Siakam, fue cuadro titular el año pasado. No va a Chris Middleton. Varios años tiene yendo al partido de estrellas. Adebayo. No va. Vencimos varios años al juego de estrellas. No debería de ir. 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 No debería ir. No debería ir. ¡Gracias!